Mi cabeza es en Costa Rica Bajo una palmera de la Costa Rica Dejo mi vida por la Costa Rica El mundo irá solo en Costa Rica Esta es la vida pura vida, vida 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 Mi cabeza es en Costa Rica Bajo una palmera de la Costa Rica Dejo mi vida por la Costa Rica El mundo irá solo en Costa Rica Voglio una vida viva alternativa Voglio una tipa tipo trasgressiva Voglio portarti dove non arriva La droga che tiri che alternativa Voglio musica alternativa Sono diverso e tu sei recidiva Nel mio mazzo di carte o remida Usi il tuo oro come inseticida Busca me yama me a chiestare Amame, odiame, besame Haz tu maleta, sigue me Muoviti qui, no si corre, ma andale Mi cabeza es en Costa Rica Bajo una palmera de la Costa Rica Dejo mi vida por la Costa Rica El mundo irá solo en Costa Rica Esa es la vida pura vida, vida 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 Bebo guaro, fumo huida Cafecito, pura vida Ven conmigo, no le digas Donde vamos, mamacita Una vuelta, buena vibra Una vuelta, buena vibra Unos tragos, se recita Dos amigos, una cita Se enamora, pobrecita Aquí hay playa, montaña y sol Ya llegaron los pana con el reggaeton Si no me encuentras búscame en el paraíso No fue mi culpa, ella lo quiso Rastafari, nos vamos desde a estar borrachos Tonight, si tu no hablas estás oso Hasta luego, bye bye ¿Y qué vamos a hacer? Ay, 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 ay Mi cabeza es en Costa Rica Bajo una palmera de la Costa Rica Dejo mi vida por la Costa Rica El mundo irá solo en Costa Rica Esa es la vida pura vida, vida 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 Vengan a conocer Vamos a la playa en un atardecer Bajo una palmera un traguito beber Y después una gira podemos hacer Primero nos vamos a Puerto Limón Por un rice and beans o por un rondón Luego a Punta Arenas y a Guanacaste Sé que de Costa Rica te enamoraste Si quieres nos vamos pa' la montaña o la playa Somos pura vida donde quiera que tú vayas Hay un buen ambiente y la fiesta nunca falla Siempre da la talla La música estalla El que viene no se quiere ir y es evidente Pues la más actual y si disfruta con la gente Un país donde la buena música se siente Esto es diferente No lo pienses, ven, ven, ven Goin' again Combinación Italia y Costa Rica Mi cabeza es en Costa Rica Pago una palmera de la Costa Rica Pego mi vida por la Costa Rica El mundo viva solo en Costa Rica Esta es la vida, pura vida, vida 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 Esta es la vida, pura vida, vida